Saludos, saludos de papi a toda la prensa nacional, Tuto, Valdayac, Fellito, es un placer para mí estar aquí como siempre, para que la fanaticada dominicana, en especial la aguilucha, la más ferviente de todo el béisbol, esté al tanto de lo que estamos haciendo. Y la verdad es que todo preparado, todo listo para el jueves, arrancar unos entrenamientos con buenos nombres, unos entrenamientos que tendrán figuras desde el inicio, presencia veterana, que me ayuda a crear una cultura, junto a su dirigente José Lejera, Lejera estará desde el primer día junto a su coaching staff, y esa cultura se va a crear, tendremos presente a nuestro capitán Juan Carlos Pérez, Melqui Cabrera, Jovenis Céspedes, Aneuri Tavares, Ramón Torres, Ronnie Rodríguez, Luis Valenzuela. La verdad es que tendremos un buen talento joven también recién adquirido, como Vladimir Restituyo, Daniel Mateo, muchachos del draft de este año, de UNESCO y Maya, estará presente Dios primero. O sea, tenemos un buen núcleo de jugadores veteranos para comenzar a crear esa cultura. Y aparte de UNESCO, estará otro importado, tendremos tres importados en el campo el primer día de los entrenamientos. David Humberg, que llega al país mañana, estará también desde el primer día alineado para ponerse en condición. Así que será quizás la primera vez que te contaremos con tres importados en el mismo primer día de entrenamientos. Y nada, contento. Este núcleo debe crear la cultura ganadora desde el primer momento, la cultura de la disciplina y la cultura de un buen entrenamiento para estar preparado para competir. Tener en el campo a David Humberg, UNESCO y Maya. No mencioné a Carlos Martínez, Ángel Rondón, Francis Márquez, Buendolín Bautista, tipos que pueden abrir partidos. Estarán todos disponibles del primer día de los de práctica, Dios mediante. Y hay que ser un calendario agotador de 50 juegos. Y por primera vez en la historia, diría yo, se jugará una manga de cinco partidos iniciando el campeonato, la cual nos pone en una situación de preparación temprana. Tenemos que tener suficiente picheo abridor y de bullpen para poder aguantar esos cinco partidos consecutivos iniciando el campeonato. Son demandantes, son bastante largos. Dos de ellos, por suerte, serán en la casa y otro será en San Francisco de Macorís, que nos da un poquito de aire, aunque tendremos que ir al este también esa primera jornada. Pero la preparación tiene que ser clave. El picheo tiene que estar estrechado. Tenemos que tener picheos, suficiente gente para poder hacer ajustes y, como tú bien dices, regresar a la normalidad. Y con lo nuevo de que cinco partidos consecutivos desde el sábado 15 de octubre hasta el día 20, lo que nos pone en una situación de preparación, como te mencioné. Esperemos en Dios. Vamos a buscar la manera. El early camp era incluso el lunes 19, que sí fue cancelado. Empezaba el lunes pasado. Por eso la gente ha podido ver que ya yo en el país, Juan Carlos Pérez, Melqui Cabrera. Y se tuvo que cancelar para comenzar los entrenamientos normales. El jueves 22, ya tenemos un plan B en caso de que el clima no mejore. Pero esperamos poder cumplir nuestro plan A. Tenemos sesiones de bullpen programadas para viernes y sábado. El jueves es una práctica normal de bienvenida, donde debe haber BP por el Barring Cage de nosotros, gracias a la remodelación que se realizó. Está en óptimas y excelentes condiciones, que nos va a permitir quizá trabajar los jugadores de posición en el Barring Cage bajo techo. Pero en caso de que el clima no mejore para viernes y sábado, tenemos un plan B que más adelante estaremos anunciando para movilizar el grupo de lanzadores de nosotros con los pitching coaches y poder realizar las sesiones de bullpen en esa primera semana. He hablado con ambos. Ayer contacté a Defoe. Tuvimos una conversación buena. Todavía no tiene un plan definido. Villar está en el medio de su temporada en AAA. Está batallando, está teniendo buena temporada en esa parte. Y todavía no tiene fecha de entrada. No puedo decirle a nadie que están comprometidos a entrar en un día específico, pero sí siento que en algún punto del campeonato ambos estarán. Las puertas están abiertas. Y así que esperando porque más conversaciones en lo adelante se presenten entre ellos y yo para definir todos. Bueno, eso habla bien de la preparación que tuvimos como Departamento de Operaciones de Béisbol previo al draft. Nos preparamos y teníamos ya una lista establecida de potenciales agentes libres. Preparamos también la reserva dejando lamentablemente 14 jugadores en libertad antes del draft. Eso nos dio una gran flexibilidad. Los jugadores franquicia, los lastimados. Y desde que el draft culminó, nos fuimos a una cena como departamento, pero en esa cena se trabajó bastante. Se hicieron contactos, se hicieron llamadas. Logramos agregar muchos más atletas a la reserva, que es una de mis metas. Esa reserva ahí la cibajeña luce bien atlética para el futuro cercano. Y se agregaron peloteros con gran talento y gran capacidad, con una evaluación grandísima antes de ella, que eran 300 y pico jugadores y demasiado talento quedó disponible. Así que estamos muy conformes con lo hecho. Recién, voy a darte una primicia a todos ustedes, recién, antes de entrar a esta entrevista, acabamos de contratar también un jugador dejado libre por los gigantes del Cibao, lanzador de derechos Jesús Reyes, que estuvo lanzando en Monclo, en México. Así que el núcleo de jugadores contratados llegó a 10 con el que era la meta inicial. Y la verdad que muy contento con el trabajo que se pudo hacer vía agencia libre. Y vuelvo y te repito, esa reserva está repleta de mucho talento atlético que debe darle gran fruto a la franquicia de las cibajeñas en el futuro cercano. Bueno, Bartolo y yo tuvimos una buena conversación. Yo le explicaba la situación que teníamos con nuestra reserva y él aceptó un retiro voluntario. Yo respeto mucho su trayectoria. Él me comunicó que quería dejarse probar. Yo le dije que no había ningún problema si él entendía que estaba en condiciones. Y recibir una evaluación. En las aislas ibaeñas no le vamos a regalar nada a nadie. No importa cómo se llame. Si él hace el trabajo que nosotros consideramos puede hacer en el terreno de juego, bueno, pues quién sabe. Así que él tiene las puertas abiertas para venir al campo de entrenamiento aguilucho, enseñar sus condiciones. Y si está en condiciones y no puede poner en posición de ganar un juego de pelota, eso podría ocurrir. Si no sentimos que está en condiciones, pues lamentablemente eso no va a ocurrir. Así que esperemos porque él se presente y ver en qué condición está y podría salir del retiro voluntario y ser inscrito nuevamente en caso de que sus condiciones así lo ameritan. La contratación de Joveni no fue fortuita. O sea, fue un trabajo evaluativo previo. Tenemos personas cerca de Joveni que nos ayudaron. Puedo hasta mencionarlo y agradecerle a Luis Merejo Padre, que fue una persona que me ayudó bastante en esa contratación, junto a Filiberto Fernández, Operaciones de Beigora y todo el departamento. Y nosotros evaluamos muchas cosas, videos, tuvimos acceso a él, personas de mucha confianza a mí pudieron ir hasta allá a evaluarlo. Y Joveni está en grandes condiciones. Joveni se ha fajado durante todo el verano para estar listo. Está tan enfocado y tan comprometido que llegó el domingo pasado a Santiago. A pesar del ciclón, no ha parado de trabajar. En las redes pudieron ustedes ver el lunes en medio de un ciclón, como estaba en el gimnasio en Santiago. El día de hoy pudo batear y practicar en el Estadio Cibao. Así que Joveni está en condiciones y él tendrá un entrenamiento completo, largo, donde deberá agotar más de 40 apariciones antes del campeonato. Deberá jugar defensa. Yo creo en la trayectoria de los hombres. Un hombre joven todavía, 37 años, en unas grandes condiciones físicas. Y yo creo en la trayectoria de ese tipo de jugadores. Ese tipo de jugador puede ser productivo, así como lo fue Manny Ramírez cuando vino aquí, como con 39, 40 años en el año 2012. Y tuvo una temporada bastante productiva para las aislas. Yo aspiro a que Joveni pueda tener un año de este nivel. Y la presencia de él en el Clubhouse, en el punto de madurez, es que lo siento muy conforme con lo que estoy sintiendo hasta el momento de Joveni Céspedes. Y del jueves en adelante todo el mundo lo va a poder ver en el terreno de juego. Y para mí, él va a causar impacto en la liga, en ambos lados del terreno, defensivo y ofensivamente hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!